Hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes el dia de hoy espero que se encuentren de lo mejor Aqui imagen con ustedes en un nuevo video de The Last of Us Y aqui estamos con Joel y Ellie Y todavia seguimos en la ciudad de los cazadores amigos Aqui en esta zona donde vimos como acabaron ahi con esos Esas personas verdad en ese vehiculo blindado Como acabaron con ellos asi a sangre fria Y estamos en búsqueda para poder escapar aqui de esta ciudad Que ya estamos cerca o estamos a mediación de camino Asi que venga hay que continuar Joel Venga Ellie no te quedes atras Y vamos a empezar chicos y espero que disfruten del capitulo de hoy Ya saben pueden dejar su like su comentario y su opinión es muy importante aqui en el canal Y venga vamos a continuar amigos venga vamos alla Ellie vete no te quedes atras Que hiciste un buen trabajo en el capitulo anterior ah no nos cobertura Venga a ver por aqui Uhhh Que rayos Uhhh que rayos Uhhh que rayos Uhhh Estabas quedando atorado Joel Bien al menos por fin mataron a esa pareja Mierda Joel Que tal vez Que tal vez Más malo que haya un ejército en esa armada Como bien los litigaron a ese grupo completo Sigamos buscando Quiero terminar con esto antes del atardecer Uhhh Los escucho hablar por lo menos nos tienen miedo Solo intenta no bajar la guardia Solo digo que es bueno tenerte de mi lado Venga Bien 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 Intentamos acabar con ellos o Pasamos No venga vamos a pasar de ellos Venga están por abajo ¿Dónde hay rayos que están? Seguimos estando ahí abajo venga Una nota A ver que tenemos aquí Nota de ataque final Hicimos que se retiraran La mayor parte de sus fuerzas se han retirado a la avenida Liberty A medianoche atacaremos Reúnan a todos los que puedan actuar y armenlos Si puedes mantenerte en pie puedes luchar Quienes se rehusen a luchar con nosotros serán expulsados Quienes apoyen al ejército serán utilizados como ejemplo Esta noche acabaremos con esta tiranía y comenzaremos una nueva vida Vaya ahí vemos como Cuidado Cuidado Porque están ahí Un poco de salud Estamos justo por encima de ellos Venga pues vamos a pasar de ellos Si pasamos de ellos Si pasamos de ellos Si pasamos de ellos No creo que nos den problemas si pasamos de ellos No creo que no Si pasamos de ese lado Si pasamos de allá Si pasamos de ellos Si pasamos de ellos Si pasamos de ellos Un poco de desplazamiento ¿Vamos a ir? Un poco de desplazamiento ¿Dónde te fuiste, Eli? Oh, aquí vienes Venga, vamos a continuar, chicos Vamos a explorar esta zona A ver si no hay nada que se nos quede Venga Así es que Joel, hay un tipo en el segundo piso, justo allí Hay un tipo arriba de nosotros Venga 1, 2, 3 Venga Hay 3 Sí, un segundito Lo veo Mantente abajo Cuidado Venga, Eli, ¿qué haces? Vamos, vamos, vamos Rápidamente, Joel Mierda, ¿viste eso? ¡Cuídate! ¡Oh, mierda! ¡Cúbreme! Ven aquí, perro Ven aquí, perro Malditos Venga Alcoh, un poco más de alcohol Ven aquí, por donde tenemos que ir ahora Vamos a... ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Me han visto? ¿Qué es esto? 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 Venga Vamos a llevar esto Uy, un tanque Bueno, venga Vamos a curarnos un poco Para no desperdiciar ese alcohol Que está ahí Venga 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 Con un ejemplo de pistola Este Venga Venga ¿Aquí arriba no tenemos más nada? No Venga Una nota ¿Dónde rayos está esa nota? Aquí Nota del ataque de pandilla 10 de octubre Acabo de ver una pandilla rociar al capitán Mastros Y al resto de mi equipo con gasolina y quemarlos vivos Los salvajes de hecho celebraron Un viejo desgraciado se quejó de que se desperdició gasolina Eran demasiado Lo único que pude hacer fue huir Pero recordaré todos sus rostros Los cazaré uno por uno si tengo que hacerlo Uh, venga A ver Ahí hay uno ¿No podemos huir? No Venga ¿Dónde están? Son tres Que están hacia allá Ya no sé qué onda, maldito Vamos, vamos Muérete, maldito Eh, amigo ¿Estás bien? Diablos Uh, 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 uh Estamos a punto de que nos vieran ¡Hijo de perra! Detrás de ti Ven aquí, ven aquí, maldito ¡Hijo de perra! ¡Quítale el... ¡Ahora vamos a dormir! ¡Por eso no vamos! Maldito Bien, 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 bien Venga Oh cielos Resiste y sobrevive ¿Qué? Oh, bien Eso de las historietas Venga, pues bien hecho Que no tenemos munición lesa de 9 milímetros, ¿eh? Oh, oh, oh ¿Qué rayos? Oh, oh, oh No vi La munición No había visto Que era una trampa A ver ¿Por dónde rayos llegué? Ok Si llegué por aquí Ladrillo Alcool y gas A ver Un segundito Venga Pues vamos a utilizar uno Uy, nos salió caro Eso de Esa trampa Habernos comido Esa trampa Nos salió caro Venga, a ver Aquí no tenemos nada más Venga, muévete Listo O Otra trampa O Otra trampa Venga Venga Esa está en labrillo Aquí no está sana Algo Algo por aquí Venga Cartucho Cartucho Una nota A ver Nota de camión Terminamos de recorrer La ciudad En busca de sobrevivientes Había un puñado De soldados ocultos En el hotel Nos encargamos De ellos Algunos de nosotros Asaltamos su cercado O lo que quedaba de él La mayoría De las máquinas grandes Estoprearon en el combate No conduciremos Un tanque Por un tiempo Asimismo Ninguna pieza De artillería Pesada Se puede rescatar La única excepción Es el home Hemos logrado repararlo Incluida el arma Calibre 50 Esta cosa es impenetrable Quisiera que alguien Se metiera con nosotros Ahora Venga Pues aquí Nuestro buen amigo Joel Va a acabar con todos Ustedes Malditos Cinta Gas Venga Y comida Uy Rayos Cielos Creo que así Terminaron las cosas En esta zona Bueno En cada batalla Hay un perdedor ¿Y si tienen familias? Todos tienen familia Mejor no pensar mucho En ello ¿Cómo no hacerlo? Pues Es fácil Y tienes que adaptarte Para sobrevivir Hey Ayúdame a subir Entonces esta puerta Que estaba aquí Pero un almacén Venga Vamos a abrirlo Joel Tanta falta que nos hace Uy Piezas A ver Un segundito Cuchilla Venga Recarga Que cabra Ok Mientras Pilgras A ver Como va este asunto Gas y alcohol Cuchillas Cuchillas Y cinta Venga Vamos a fabricar Una cuchilla Vamos Con Explosión Cuchilla No tenemos nada más Por aquí No Me parece que no Esto es Comida Si era comida No Entonces A ver Como quedamos aquí Desvío de las armas Velocidad de curación Velocidad de fabricación Venga Voy a fabricar Este maestro De la daga Ya cuando tenga Los 100 Y luego así Ya nos vamos Por las otras Venga Pues vamos allá Aquí Bien Vamos Eso es Venga Bien hecho Eli Vamos Ya casi Llegamos Ahí está el puente Estamos cerca Bien 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 Bueno Venga Por este lado Estuve en un lugar como este Cuando estuve en Boston Que usí Una escuela militar Eli Escuela preparatoria militar Si Linda manera de decir orfanato Me pregunto Que le sucedió A todos esos niños Este lugar Se ha tomado un buen descanso Ya no hay más niños Lo que significa Que hay cazadores Tratando de matarnos O que están muertos O que se marcharon Pero tú no crees eso Creo en salir De esta ciudad Vamos Venga Pues hay que salir Malditos cazadores Han saqueado todo No nos deja nada de munición Venga A ver Por aquí Nada Alcool 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 y gasa Venga Mezclado entre la basura Porque si no Vayamos por el callejón Es ese maldito camión Bien Mantén la cabeza abajo ¿Venga? ¿Venga? Muy cerca Sigue avanzando No lo siento Intenta con 25 Tiene 25 latas de paciencia Tiene 24 latas de paciencia No hay de la başarda No hay de la兩個 En la una De la baja Y ahora les puda ¿Cuando vas a cocinar Baja? Sí, sí, sí ¿Por qué? Malditas Segura un poco Un poco tocino eh peleando por latas de tocino tenemos tres y justo aquí tenemos uno y pregunto si podré tomarlo venga 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 oh ya no se han visto alguna especie de torreta militar mantente abajo oh maldición venga venga sorpresa maldito venga solo nos queda uno maldito cuidado cuidado venga 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 bien hecho ahora si vamos a explorar un poco esta parte venga 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 con cuidado cinta alcohol botella marcia marcia ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldito! No hay nada, venga, ¡vamos allá, Joel! Venga, vamos a ver si tenemos algo por aquí, amigo. Venga, venga, venga. Venga, cuchilla, munición de escopeta, gasa, venga. Vamos para recuperarnos un trozo. Venga, gasa. Venga, venga. Oh. Oh, maldito. Ven aquí, perro. Bien, bien, bien. Venga, bien hecho, Joel. Vamos. Oh, bien hecho esto detrás de nosotros. Oh, maldito. Pensé que se había quedado de aquel lado. Oh, maldito. No tenemos nada más por aquí. Oh, segundo. Misión. O sea, que tenemos que salir a fuerzas. Venga, venga. Se va. Vamos, vamos. Vamos. Venga, Joel. Muevete. Muevete. Venga. 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 Tenemos aquí piezas. Tenemos aquí piezas. Piezas, cinta. Cuarto de baño. Tenemos píldoras. Venga. Algo más que tengamos por aquí. Algo más que tengamos por aquí. Alcohol. Venga, esto que es cuchilla. Venga, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a curarnos. Vamos a fabricar otro botiquín. Sesenta y cinco. Venga. Pues venga, vamos a continuar, amigos. Hay que cruzar. Me parece. Estamos bien. No pueden vernos. Venga, venga, venga. Entra. Uf. ¿Qué mierda? ¡Jol! 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 ¡Jol, detente! ¡Mira! Déjalo en paz. Tranquilo. Tranquilo. Está bien. No son los malos. Baja el arma. ¡Rayos! ¡Golpeas fuerte! Sí, trataba de matarte. Sí, también pensé que eras uno de ellos. Y luego te vi. Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo. La ley del más fuerte. Me está sangrando. No, no, no es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que oí que tu nombre es Joel. Eli. ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos. No sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Esos malditos nos tendieron una emboscada. Nos dispararon. Solo queremos salir de esta bucilga. Podemos ayudarnos. Eli. Estaremos más seguros en grupo. Tienes razón. Podríamos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Sería más seguro hablar allí. Venga, pues. Bien, llévanos allí. Por aquí. Perdón por todo el asunto del arma. No te preocupes. Probablemente habría hecho lo mismo. ¿De dónde eres? De lejos, Hartford. ¿En serio? Sí. ¿Por qué pasará algo que no les parece? Sí. 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 Y bueno, chicos. Me parece un buen momento dejar el capítulo de hoy aquí. Espero que les haya gustado. Ya lo saben, like favoritos si les gustó. No olviden dejar sus comentarios, tips, sugerencias, cualquier cosa que quieran decir. Lo pueden hacer aquí abajo en la sección de comentarios. Suscríbanse al canal para que estén al tanto de los próximos videos, series y novedades. Soy Majen. Me despido de ustedes como siempre. Que se encuentren de lo mejor. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto.